Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saludo aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Hoy os voy a enseñar a hacer unas patatas alioli estupendas Pero si viene el invitado, vaya que da de luz, y si no, pues va a comerla a nosotros, vaya Vamos a utilizar aceite de girasol, aceite de oliva Vamos a utilizar tres patatas, dos medianas y otras más pequeñas que tenéis por ahí, ¿vale? Un poquito de sal, perejil, un huevo, dos dientes de ajo, limón, una hojita de laurel y dos anchoitas, ¿vale? Vamos a comenzar cociendo las patatas, que las vamos a pelar muy bien, y las vamos a hacer trinchadas Vamos a poner, lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir con sal y la hojita de laurel, mientras vamos trinchando las patatas Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner agua Dos puñaditos buenos de sal Ahí está, yo le beso un poquito más, porque tengo mucha agua Bueno Y una hojita de laurel, ¿vale? Esto lo vamos a poner a hervir, mientras vamos a ir pelando las patatas Bueno, pues una vez que las tengamos ya aquí limpias Las vamos a trinchar, ¿eh? Ahí, que casque Así Vamos a hacer con todas ¿Vale? Ahí está Bueno, pues una vez que tengamos todas las patatitas ya trinchadas, ¿eh? ¿Veis? Las vamos a Enguagar un poquito Y vamos a esperar que el agua esté hirviendo Para sal Bueno, una vez veamos que nuestra agua ya nos está hirviendo Le vamos a echar nuestras patatitas, ¿vale? Ahí está Vamos a esperar a que empiece a ebullición otra vez Después de ebullición la vamos a tener aproximadamente unos 10-12 minutos De esta manera iremos controlándolas Pero con cuidadito Porque se nos parte, ¿vale? Entonces no hay que moverlas mucho Simplemente dejarlas que se cuezan bien ¿Vale? Y ya la vamos controlando nosotros Bueno, pues mirad Han pasado, después de que empezaran otra vez a hervir Han pasado como unos 10-12 minutos, ¿vale? Entonces sin moverlas Porque no nos ha interesado verlas Si no se nos hace puré Con un palillito de estos de pincito mismo Vamos probando Y vemos que la papa ¿Veis? Este tierna, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Aquí La vamos a garantizar Que esté al punto que nosotros queramos Es que a quien le gusta más menterita Es que a quien le gusta más la papa Tiene que estar cocida, claro Pues a esta le queda un minutito más por lo menos O dos Pues yo le dejo un minutito más o dos Ahora paramos la cocción Y la colamos La pasamos a un colador Y la ponemos en la bandeja Que la vayamos a presentar Que va a ser aquí ¿Vale? Pues vamos a seguir con la faena Bueno, pues ya están las patatas listas Nos vamos con la olla Y despacito Ahí Las vamos a escurrir ahí Todas ¿Vale? Ahí Para dejar que escurran de agua La pasamos, como he dicho A la bandejita Y la ponemos Después cuando se entrepere Hay que pasarla a la nevera ¿Vale? Mientras que vamos haciendo El alioli Condiciones Bueno Vamos a hacer el alioli Vamos a quitarle La raíz Al ajo Por si hay algún Comenzar Que Se le pueda repetir ¿Vale? Yo voy a usar un par de ajitos Como habéis visto antes Le quitamos el embrión La raícita Esta que tiene aquí En medio Y lo echamos a la batidora Ahí está Echamos un poquito De aceite de girasol Ahí va Un pelín más Bueno, pues a ver Que lo tengamos aquí Vamos a batirlo bien Bien batido Ahí está Y ya tenemos Nuestro aceitito de ajo Muy bien Terminando esto Como he visto Que tengo bastantes patatas Pues Voy a cascar Dos huevos En el otro vaso atidor Ahí está Ahí está Dos huevos Dos huevos Metemos La batidora aquí Al fondo Echamos un poquito De aceite De girasol Ahí está Ahí está Batimos Esperamos que emulsione Ahí está Batimos Esperamos que emulsione Y ahora Y ahora Despacito Le vamos bien Echando Nuestro aceite de ajo Ya va empezando Llegado a este punto Vale Vale Ahora Siguiente paso Poquito de sal Dos alchuitas Pin pum Poquito de perejil Y batimos Una vez que esté batido Chorrito de limón Con cuidadito Que no se nos caiga Ningún hueso Es para darle Nada más Que gustito Vale Ahí está Y ya tenemos Nuestra liola y eso Una vez la tengamos lista Le vamos a usar Un poquito De aceite de oliva Un pelín Vale Y seguimos batiendo Bueno Mirad Ya tenemos nuestro lioli En condiciones Para las patatas O papas con alioli Como se dice aquí Bueno pues mirad Las patatas Las he tenido así En la nevera Tapaditas Vale Mientras tanto Entonces he cogido Un bol Porque aquí he visto Que no vamos a poder Moverlas bien Las pasamos aquí Los invitados Que tengo hoy Van a alucinar Bueno Alucinas siempre Que vienen Pero bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Oh Que alioli Fufuf Que barbaridad Desamos un poquito Envolvemos con cuidado Para que todas las papas Se integren Con el sabor del alioli Ahí está Esto ya Huele que alimenta Vale Y Seguidamente Seguidamente Pues Le rociamos El resto Ahí está Bueno pues Aquí tenéis ya Otra receta más Que la hagáis Que os va a encantar Mirad Que cosa más rica Le vamos a hacer Un poquito de perejil Por lo alto Para adorno Y ya tenemos aquí Unas riquísimas Patas O patatas Aquí se dicen Papas Eh Mirad Una delígate Bueno Pues como siempre os digo Espero que os haya gustado Mi receta Eh Que la hagáis Mirad Y Hasta otra Adiós